Móvil de emergencias En la colonia 3 de mayo en Comayagüela La vivienda habitada por al menos 4 adultos y 2 menores En pocos minutos quedó reducida a cenizas Luego de registrada la emergencia Se solicitó apoyo a los miembros del cuerpo de bomberos Para evitar que otras viviendas tomaran fuego Pues la verdad que logramos extinguir el fuego Logrando detener el fuego En cierta parte Se incendió una vivienda Se logró parar el incendio para evitar que se expandieran las viviendas vecinas En el percance Eric Zambrano Acosta Vecino del sector Resultó afectado por la inhalación de humo De manera inmediata fue asistido por los paramédicos Y llevado a la emergencia del hospital escuela Vecinos del lugar preocupados salieron de sus viviendas Para tratar de sofocar las llamas Que avanzaban rápidamente El inmueble de madera en cuestión de minutos Todo se había quemado Por su parte el personal de bomberos asegurando la zona Realizó labores de enfriamiento Y remoción de escombros Ayer un accidente de tránsito dejó dos personas heridas en Teupacenti, el paraíso Los afectados fueron identificados como Ricardo Garmendia y Levis Garay El reporte establece que ambos viajaban a bordo de un vehículo tipo Pickup El cual presentó un desperfecto mecánico Según datos recabados Un recalentamiento en el sistema de frenos habría provocado el accidente El personal del 911 le brindó la asistencia para movilizarlos en ambulancia Rápidamente a la urgencia del hospital escuela Como parte de las rutinarias operaciones policiales Anoche continuaban los operativos Los agentes requerían a conductores de vehículos para la revisión de documentos Con el propósito de luchar contra la delincuencia Las acciones se ejecutan de manera simultánea en varios sectores de la capital Además los puestos de control son realizados de manera sorpresiva Un hombre fue apuñalado anoche por un sospechoso En la zona de residencia La Cañada, en Tegucigalpa El herido fue identificado como Juan Dormes, de 33 años El reporte policial indica que el hombre fue atacado a puñaladas Al pretender defender a una mujer sin que se conocieran mayores detalles Se recibió la alerta a través del 911 Informando que una persona había sido atacada y estaba desangrándose Al llegar al lugar se le brindó la ayuda necesaria Para luego movilizarlo e ingresarlo a un centro asistencial Familiar esa noche en la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa Reclamaron el cadáver de un joven que murió en Comayagua El fallecido fue identificado como Gabriel Benítez Molina, de 28 años El reporte preliminar establece que el joven sufrió un accidente en un vehículo Y se investiga los verdaderos motivos del mismo Los restos mortales del joven Benítez Habían ingresado al centro médico legal para los estudios forenses Con mucho pesar sus parientes reclamaron el cadáver anoche En la morgue judicial capitalina Varias personas resultaron lesionadas ayer Al registrarse un potente choque entre dos carros En la carretera al oriente de Tegucigalpa El accidente ocurrió a la altura de Ojo de Agua Donde dos vehículos impactaron Entre los automotores está una camioneta color verde Y su parte frontal quedó destruida Asimismo en el vehículo blanco Los daños fueron de consideración Se informó que los lesionados fueron llevados a un centro asistencial De Danly, El Paraíso Al lugar llegó rápidamente varios agentes policiales Para tomar nota de lo ocurrido Y agilizar el tránsito vehicular en la zona Con las imágenes de Carlos Oriano Y el apoyo de Francisco Javier Quirós Y en nombre de todo un equipo en turno Para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga Buenos días ¡Somos HCH! Móvil de Emergencias